¿Cuándo crees que puedas? ¿Quieres que lo planifique? En realidad no lo sé. Tengo mucho trabajo que hacer todavía. Y cuando termine, tengo que ir a ver a un amigo. Si no tuviéramos que trabajar, ¿verdad? Adelante. Gracias. Ahora iremos a las oficinas. Está bien. Aún no conoces a los otros ejecutivos y... No. La fábrica requiere que los socios estén al tanto de todo. Tienes razón. Planifiquemos la reunión para mañana y te prometo que llegaré, ¿sí? ¿Está bien? Ah, hola. Ah, hola. Estaba buscándote. Beril, quiero presentarlas. ¿Humus? Beril. Mucho gusto. Un placer. Bajar me ha hablado mucho sobre tu trabajo. Acompañaré a la señorita Beril. ¿Bajar quién es? Deja de fruncir el seño. Es una socia de la empresa. Además, trabajarás con ella cuando vayas al estudio. ¿Y es diseñadora? Eh, no. Es una de las dueñas de la empresa asociada. Ese negocio que hizo Mehmet, ¿recuerdas? Aún no logro acostumbrarme a que esté siempre aquí. Pero Mehmet la favorece. Profesionalmente. Pero siempre debes mantenerte alerta con esa gente. Si algo se les pone en la mente, harán lo que sea para lograrlo. Especialmente si son mujeres. Son muy peligrosas. Vamos.